De manera oficial, la directiva del Club Monterrey anunció la contratación del estratega argentino Fernando Tan Ortiz para la dirección técnica del primer equipo, luego de despedir el sábado anterior a Víctor Manuel Bucetich y su cuerpo técnico. La anunciada llegada de Ortiz causó una serie de comentarios negativos entre los aficionados, que en su mayoría no ven con buenos ojos la contratación del examericanista, quien quedó fuera en las últimas dos liguillas por notorias fallas en sus decisiones.